Ella ha dedicado su obra a concientizar sobre un tema del que no mucha gente quiere hablar. Hoy conversamos con Renia Fermán. Hola amigos, nos encontramos hoy en San Lorenzo. Estoy entrevistando a Renia Fermán, escritora, performera, improvisadora del movimiento, poeta. Muchas cosas más porque los artistas siempre estamos como que en todas. ¿Trabajas el arte? Sí. Normalmente cuando hablamos de artistas o de gente famosa, hablamos de hombres anclas, hablamos de animadores, hablamos de muchas cosas que realmente esas personas, que muy bien lo que hacen, no son artistas. Dentro de la definición de la palabra, el artista es escultor, pintor. Otras cosas que normalmente no son muy populares o no son famosos. Cuando tú decides trabajar arte, ¿cuán importante es esa popularidad, esa fama o cuán importante es el mensaje? Para mí todos tenemos una expresión artística adentro que debemos liberar y algunos lo hacemos, otros no tanto. En mi opinión y en mi carácter muy personal, lo importante es, antes que todo, sanar, sanar a través del arte. Ya lo dijo Jodorowsky, que el arte tiene que ser para sanar. Exacto. Mi propio proceso de sanción me ha llevado entonces a tratar de dar un paso, de concienciar, especialmente sobre la salud mental, a través del arte. Ok. De hecho estás trabajando en una propuesta ahora, en donde utilizan el arte para hablar y para llevar un mensaje sobre las diferentes condiciones mentales que a mucha gente no le gusta hablar del asunto. Sí, se llama Cortocircuito sin Tabúes, Acción Artística por la Salud Mental. Y precisamente lo que se quiere lograr es eso, combatir los estigmas y los tabúes, que podamos hablar libremente de lo que nos pasa sin ningún problema. Cuando, yo creo que todos, en algún momento dado, hemos pasado por una situación X o Y, y por lo menos yo en mi carácter personal, me siento y escribo, 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 escribo. Y más allá de querer darle una forma a eso que estoy escribiendo, más allá de querer que se publique, yo creo que todo, sobre todo de adolescente, lo hacíamos mucho. Y el punto era sacarlo. Exacto. El punto era procesarlo. El hecho de que se vendiera o no se vendiera no nos estaba ni pasando por la mente. Pero cuando decides, quiero hacer esto y quiero presentarlo a un público, ¿tienes una expectativa de cuánta gente tú quieres que aparezca allí o es más un proceso de catarsis? Es más un proceso de catarsis y de sanación, obviamente luego de un arduo proceso de trabajo, porque como tú sabes, esto conlleva una producción completa y un trabajo anterior. Uno sueña, ¿verdad?, que te lleguen, pues, suficientes personas, pero ya cuando estás frente a los espectadores, que yo les llamo actuantes también, en mi proceso, se te olvida cuánta gente hay. Ah, ok. Y entonces puede ser una o puede ser cien personas, lo importante es tú mostrar todo ese trabajo que has hecho durante largo tiempo. Traer ese bebé al mundo. Eso es así. Cuando sientes que nadie te está escuchando, cuando sientes que a nadie le interesa el producto que tú estás presentando, ¿de qué te agarras para seguir, para continuar? Tremenda pregunta. Porque uno siempre dice, es que lo tengo que hacer, y uno siempre busca, de que a veces uno dice, pues, si uno nada más lo oye, pues, perfecto, pero siempre hay algo de lo que yo me meto en la yoga, me meto en la medicación y continúo, más allá de cuánta gente lo vio o cuánta gente apareció. Yo creo que, especialmente con el tema de la salud mental, se me hace bastante difícil llegar a las personas, y entonces pienso que ese es mi deber. Ese tiene que seguir siendo mi deber, aportar a la justicia social a través del arte, entonces no puedo desfallecer, tengo que continuar. ¿Qué te has encontrado en cuanto a salud mental? Porque las personas que estamos más cerca, quizás no tenemos tanto lío, pero nos encerramos un poco porque es difícil que los demás comprendan y que los demás tengan esa apertura a que uno sea como es o a que uno tenga un familiar que es como es. ¿Qué es lo más que te has encontrado en ese camino? Creo que mucho tabú, no querer hablar de la situación, querer alejarse un poco, tal vez, en mi caso, yo tengo una condición de salud mental, entonces vivo en carne propia, lo que es estar o convivir con una condición de salud mental. Pues hay personas que se alejan, y otras personas te apoyan completamente, o sea, es un proceso de sube y baja, pero como te repito, esta es mi misión y esto es lo que yo debo hacer, lo que yo siento que debo hacer. No solamente aprender a vivir, sino a vivir plenamente, a vivir felizmente cuando uno tiene, o uno tiene una condición mental o un familiar que tenga, porque el entorno familiar se afecta. Se afecta, se afecta, se afecta. Bien, sé que también tienes otro performance que vas a estar en abril de... En abril, 29. 29. ¿Ese de qué trata? Durante el Día Internacional de la Danza voy a estar presentando Animal de Agua. Aquí que estamos alrededor del agua, pues Animal de Agua es un acto performático e improvisación de movimiento corporal. Trata sobre una mujer con sus dolores y su proceso de redención y sanación. Y has encontrado mucha gente en el camino que se ha querido unir a tu proyecto. Sí, gracias al Universo, Enrique Cárdenas, Berosh Williams, Carmen Sánchez, un sinnúmero de personas que siempre me han apoyado, aparte de mi madre, Sonia Rosa, que siempre está en la producción, siempre está en todo. Yo creo que por eso no debemos parar, porque las personas correctas se van a ir sumando a lo que sea que es tu movimiento. Y lo que tú tienes que decir y el tema que a ti te toca y a ti te apasiona es importante. Pienses lo que pienses, ¿quién me va a escuchar? No estoy preparada. Déjeme decir una cosa, los archistas nunca estamos preparados, siempre falta mucho más, pero es importante lo que tú tienes que traer, lo que tú tienes que aportar, porque para eso estás aquí. Así que con eso, concluimos la entrevista. ¿Hay algo que quieras añadir? ¿Hay algún mensaje para todo el que quiere hacer un proyecto y está detenido por Nico? Bueno, que sigan su pasión, su vocación, cualquiera que sea, la mía es el arte, pero que sigan su pasión, lo que los lleva a sanar, lo que los lleva a vivir plenamente. Y recuerden que, nada, que estoy haciendo la convocatoria para artistas, sí, sobre cortocircuitos sin tabúes, quien esté interesado en participar de la misma, por favor comuníquese conmigo para entonces enviarle la convocatoria. Sí, por email. Por email. Y tienen hasta el primero de mayo. De mayo, sí. Para... Déjame decir, a mí se me ocurre algo. Me encantaría. Y enviamos algo. Así que muchas gracias por estar con nosotros, nos enviaremos el próximo jueves, recuerden. Tenía Fermay. Sí. La pueden conseguir en Facebook, en Instagram. En Instagram. Y conmigo que estoy a través de Vida de Nosotros, Jessy Delgado. ¡Suscríbete al canal!